La Vibración Cuántica del Día Hoy vamos a hablar de los poderes, o vamos a empezar hablando de los poderes, de cómo le raman a majarse los poderes y cómo Occidente siempre está situado en ese perseguir, como si no hubiese fin, en esa búsqueda del héroe que es casi algo hollywoodiense, en ese show off, en ese eterno, no sé, yo diría que en argentino sería eterno pendejo, o eterno púbero, me gusta más púbero, púbero púbera, que tiene 60 años y parece que está lleno de testosterona y es perseguir, perseguir y conquistar. A mí me gustan los contrastes porque en realidad voy buscando o estoy en el camino o en el camino va hoy y vamos de la neodualidad a entender los opuestos. En esa conversación, transcrita que Ramana Maharshi tuvo con Evans Wentz, autor y traductor del libro tibetano de los muertos, Evans seguía haciendo preguntas. ¿Hay yoguis con poderes ocultos? Estos son los siddhis. ¿Os acordáis que hace poco hice un audio vídeo hablando de los poderes ocultos? Esos 21 creo que eran de los que habla Patanjali y también de los que son considerados clásicos. Igual os parecen fantasía pero no son fantasía. Los poderes se conocen de oídas o por exhibición. Así pues, están solo en el reino de la mente. Esa es la respuesta que le da. Si están en el reino de la mente son posibles. Patanjali habla del acceso a los siddhis, a esos poderes y de una vez llegado a ausentarse de ellos. El señor Branton menciona a un yogui de Madras que se dice que está en comunión con su maestro en los Himalayas. Eso no es más maravilloso que la telepatía. La telepatía no puede existir sin el oyente y la visión a distancia sin el veedor. ¿Cuál es la diferencia entre oír de lejos y oír de cerca? Es solo el oyente el que importa. Sin el oyente no puede haber escucha. Sin el veedor no puede haber visión. Aquí Ramar si todo el tiempo va de un lado a otro como en una balanza, como en un péndulo de un reloj. Dejando entrever el sí y el no. Y aquí lo que habla en realidad es que esos poderes están ya en nosotros. Así pues, usted quiere que yo consigue el sujeto y no al objeto. El sujeto y el objeto aparecen solo después que la mente ha surgido. La mente los comprende y también a los poderes ocultos. ¿Pueden verse las manifestaciones de luz? Sí. ¿Hay algún efecto psíquico al visitar lugares sagrados como el Monte Cailas, Benarés, etcétera? Sí. ¿Hay algún beneficio añadido si se muere en Benarés? Sí. El significado será claro si se comprende el Benarés real y el morir real. Lo que le está respondiendo es que da igual si tú comprendes el sí mismo, que es de lo que habla todo el tiempo. Lo real. No la farándula, no la masa que ha decidido ir allí porque oye una vez un día algo o lo que sea. ¿Quiere usted decir, y responde a eso, que ellos están en el sí mismo? Sí. ¿Hay seis centros en el cuerpo y hay centros correspondientes en el mundo? Sí. Lo que está en el mundo está en el cuerpo y lo que está en el cuerpo está también en el mundo. Esto también lo hemos oído con Hermestre y Megistro, lo que es arriba es abajo. ¿Es la sacralidad de Benarés una cuestión de fe o también es realmente externa? Es ambas. Algunas gentes son atraídas hacia un lugar de peregrinación y otras hacia otro. Por ejemplo, ¿esto es según sus temperamentos? Considere sólo cómo es que todos ustedes, europeos y americanos, nacidos en distintos lugares y que viven en otras tierras, vienen aquí a la India. ¿Cuál es la fuerza que les ha traído aquí? Si se comprende esto, también se comprende a la otra fuerza. Lo cierto es que no importa. ¿Dónde están localizados la memoria y el olvido? En la mente. Chita. Es necesaria la soledad. La soledad está en la mente del hombre. Uno puede estar en la espesura del mundo y mantener la serenidad de la mente. Ese tal está en soledad. Otro puede estar en un bosque y, sin embargo, ser incapaz de controlar su mente. De este tal no puede decirse que esté en soledad. La soledad es una función de la mente. Este donde esté, un hombre apegado al deseo no puede tener soledad. Un hombre desapegado está siempre en soledad. Aquí términos importantes. Primero porque nos cuentan que la soledad no es buena, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, materialista. Lo que pasa es que estos místicos nos hablan de la soledad como desapego. Y luego explica con mayor detalle que tú puedes estar en cualquier lugar y estar presente en soledad. O puedes hacer meditación y tener ruido. Puedes estar en el ruido y tener soledad. Puedes estar en un bosque maravilloso y no disfrutar de la película. Como dice Antonio de Melo, vas en el coche paseando por los mejores paisajes de Chile. Un grupo de turistas dejando de ver lo más bonito que existe. Uno de los paisajes más chulos que existe. Y como van discutiendo acerca de quién va sentado, qué cuenta el señor que va conversando, pues no lo ven. Y ni se enteran que han pasado por ahí. Pero en ese estado hemos estado todos. Así pues, uno puede dedicarse a su trabajo y estar libre de deseo y mantener en soledad. Es así. Sí, el trabajo cumplido con apego es una prisión. Mientras que el trabajo cumplido con desapego no afecta al hacedor. Ese tal está en soledad incluso mientras trabaja. Este concepto es tan bestial. Esto también lo llaman a veces karma yogui. Una de esas versiones. Es tan bestial que nos plantea solamente con esta frasecita, nuestro concepto educativo, formativo, material, de dónde vamos, qué perseguimos, qué queremos, cuando trabajamos para nosotros, para alguien, cuando queremos crear algo, cuál es el fin, a qué estamos dispuestos, cuáles son los principios y la conciencia que te mueve, si tú le dices una cosa a tu hijo, pero tú luego en la calle haces otra cosa. Pero desde muchos lugares. Desde el lugar del perseguir y desde el lugar del estar. Maharshi lo que no tiene, o la grandeza que tiene, es que está siempre en el vacío, es decir, no hay reacción. Es más, como es un dualista, o un no dualista, perdón, al no haber reacción tampoco hay acción, y esto es complicado de entender. Se dice que en el Tíbet hay muchos santos que permanecen en soledad y que sin embargo son muy útiles para el mundo. ¿Cómo puede ser eso? Eso puede ser así. La realización del sí mismo es la mayor ayuda que puede prestarse a la humanidad. Por consiguiente, se dice que los santos son útiles aunque permanezcan en los bosques, pero no debo olvidarse que la soledad no está solo en los bosques, se la puede tener incluso en las ciudades, en la espesura de las ocupaciones mundanas. De nuevo, no renuncia a la vida ni niega la vida. Ocurre, y con frecuencia, sobre todo en las interpretaciones que hacen las instituciones religiosas, incluso meditativas, que se niega la vida, que viene de dos sexos opuestos, la creación de vida, sexo masculino, sexo femenino, la única manera que la naturaleza nos ha regalado, que se apoderan de la educación y del camino hacia la espiritualidad, hacia el sí mismo, hacia Dios, agentes, porque para mí son agentes, que niegan la vida, la vida como concepto natural. Es decir, no permiten el matrimonio y que ejerzas, por ejemplo, los curas, no llega la mujer. Aunque es un absurdo, en el sentido de que también es poder, a centros de poder, crean instituciones educativas, los que no quieren niegan tener hijos, ya sean monásticos budistas, monásticos cristianos, monásticos musulmanes, me da lo mismo, pero te dicen lo que tienes que hacer y cómo tienes que educar. Maharshi no niega la vida, no le tiene miedo al sexo, no le tiene miedo a la muerte. Tenéis los monjes del monte Atos que no permiten que entren mujeres. Solo gatos femeninos y gallinas no puede entrar otro animal femenino siquiera. No es necesario que los santos se mezclen con las gentes y que les sean útiles. Solo el sí mismo es la realidad. El mundo y todo lo demás no lo son. El ser realizado no ve el mundo como diferente de sí mismo. Así pues, la realización del santo conduce a la elevación de la humanidad sin que ésta sea consciente de ello. ¿Es así? Sí. La ayuda es imperceptible. Pero aún así está ahí. Un santo ayuda a toda la humanidad sin que ésta lo sepa. ¿No sería mejor si él se mezclase con otros? No hay ningunos otros con los que mezclarse. El sí mismo es la única y sola realidad. Este concepto también es bestial porque nos quita toda esa cosa que arrastramos que es un ego que es un ego siempre confundido de yo quiero hacer esto por la humanidad, yo doy trabajo por el bien de la humanidad, yo voy a cambiar el mundo por la humanidad y ya habéis visto todos los que se han metido a cambiar el mundo por la humanidad pues han acabado liando la parda desde todos los lugares religiosos, políticos, económicos, sí, y digo económicos como pueden ser los creadores de Internet, los que son los grandes potentados del mundo hoy en día, la inteligencia artificial, las redes sociales, los Google, los Facebook, los Instagram, los TikTok, los creadores. Terrible. Pero no somos conscientes todavía de eso. Si hubiera 100 hombres que hubieran realizado el sí mismo, ¿no sería eso para el mayor beneficio del mundo? Cuando usted dice sí mismo se refiere a lo ilimitado, pero cuando le agrega hombres usted limita el significado, hay solo un único sí mismo infinito. Sí, sí, esto lo veo. Sí, Krishna ha dicho en el Gita que el trabajo debe realizarse sin apego y que ese trabajo es mejor que el ocio. Eso es karma yoga, lo que se dice se da para que aproveche a los temperamentos de los oyentes. En Europa la gente no comprenden que un hombre en soledad pueda ser útil. Imaginan que solo pueden ser útiles los hombres que trabajan en el mundo. ¿Cuándo ceserá esta confusión? ¿La mentalidad europea, americana, continuará chapoteando en este pantano o entenderá la verdad? No se preocupe nunca, ni por Europa, ni por América. ¿Dónde están estas sin en su mente? Realice su sí mismo y entonces todo estará realizado. Si usted sueña y ve a varios hombres y luego despierte y recuerda su sueño, trata de verificar si las personas de su creación soñada están también despiertas. ¿Qué piensa el Maharshi de la teoría de la ilusión universal o maya? ¿Qué es maya? Es solo la realidad. No es maya la ilusión. Maya se usa para significar las manifestaciones de la realidad. Así pues, maya es solo la realidad. Algunos dicen que Sri Sankaracharya fue solo un intelectual y no un realizado. ¿Es así? ¿Por qué preocuparse por Sankaracharya? Realice su propio sí mismo. Los demás pueden cuidarse solos. Esto que le acaba de responder es de lo que hablamos aquí todo el tiempo. El camino es tuyo. El que entra a las puertas eres tú. Tú puedes tener un coach, un gurú, un libro, una asistencia, una ayuda, que la puedes pedir y todo para que abra puertas, te abra puertas. Pero tienes que querer. Es más, el otro día hablando con un amigo hablábamos de esto. O sea, uno tiene que entrar rendido. Sí, es una palabra que a mí no me gusta mucho, no me gusta nada, pero sí que lo entiendo. ¿Rendido con quién? Contigo. Si tú vas a un coach a preguntarle a un gurú, a quien te dé la gana, a un consultor, a un amigo, a quien sea, pagando o no pagando, porque no soportas tu vida y tienes furia, lo que sea, y tú vas y te dice cosas que a ti no te gustan, ¿a qué has ido? Por supuesto que luego puedes tener eso que tienes metacognición, pero ¿a qué has ido? A que te diga lo guapo, lo alto, lo bueno que eres, la lista que eres, que el mundo va contra ti, que no te entiende nadie, que la vida es así, cosas de ese tipo. Por eso hemos de entrar rendidos. ¿Rendidos con quién? Con nuestro ego. Dispuestos a escuchar, dispuestos a reconocer que eres un percutor, que detonas, que eres celoso, envidioso, lo que te dé la gana. Jesucristo curaba a las gentes de sus enfermedades. ¿Eso es solo un poder oculto, un sidi? Respuesta. ¿Eres Jesús consciente en el momento de que estaba curando a los hombres sus enfermedades? Esto es importantísimo, porque cuando lo leo ahora vais a ver que suena como diciendo, hostia, ¿este qué dice? Que lo puede decir, para que veáis que no tenemos que tener miedo, ser nosotros mismos, no tenemos que consultar a nadie, ni pedir permiso para tener una opinión, y si mañana la cambiamos, mañana la cambiamos, ¿y qué pasa? No pasa nada. Eso es el sí mismo. Repito, no pasa nada, pero vivimos en un estado de acojono de todo tipo, que nos parece que ese pensamiento que hemos tenido, a que a lo mejor le hemos dedicado tiempo, si lo sueltas, no pasa nada. No tienes ni que pedir permiso a nadie. Y atentos a esto porque es muy interesante. ¿Era Jesús consciente en el momento en el que estaba curando a los hombres sus enfermedades? Pregunta al Maharshi. Y esto lo que significa es que seguramente Jesús, o el que fuese en su momento, u otros, no está pensando en que yo tengo la capacidad de curar como pensamos nosotros, que es el estado materialista de la cosa, ni lo computa. No existe eso como concepto. Él no pudo haber sido consciente de sus poderes. Hay una historia que dice la siguiente. En una ocasión, Jesús había curado a un hombre de su ceguera. Con el tiempo, y esta es la razón, con el tiempo, el hombre se volvió malvado. Al encontrarle, años después, Jesús observó su maldad y le preguntó por qué era así. El hombre le contestó diciendo que cuando era ciego no podía cometer ningún pecado, pero que después de que Jesús le hubo curado la ceguera, se volvió malvado y Jesús era el responsable de su maldad. Esto es nosotros. Sí, somos responsables. ¿De qué? De nosotros mismos, de todo lo que hacemos. Si medito, no medito. Si me curo, no me curo. ¿Me puedo curar? Te puedes curar lo que tú quieras, pero olvídate de preguntar al otro. ¿Me puedo curar? ¿Me puedo ser millonario con el mantra? ¿Me puedo? ¿No fue Jesús un ser perfecto que poseía poderes ocultos, asidis? Pudo, respuesta, no haber sido consciente de sus poderes. ¿No es bueno adquirirlos tales como la telepatía? La telepatía o la radio permiten que uno vea y oiga a distancia. Son todos lo mismo, oír y ver. Si uno oye de cerca o de lejos, eso no constituye diferencia en cuanto a la audición. Está quitándole toda la importancia a las cosas. El factor fundamental es el que oye, el sujeto. Si el que oye o el que ve no puede, perdón, si en el que oye o el que ve no puede haber ninguna escucha o visión. Y aquí es lo mismo, he tenido una visión. Da igual lo que importa es el sujeto, no el objeto. Da igual que es una visión visionaria delante tuya, como que si la vieses en este momento aquí delante, le quite importancia a eso. Si la tienes, la tienes. Perfecto. Nada más. Estas últimas son las funciones de la mente. Por consiguiente, los poderes sidi, ocultos, solo están en la mente, no son naturales al sí mismo. Aquello que no es natural sino adquirido no puede ser permanente y no merece la pena esforzarse en ello. A través de Jacobo Grinsberg y tantos otros hemos estudiado y leído, hay muchos documentales por ahí, como los grupos de espionajes, los psíquicos, la CIA, los rusos y sigue la película, han estudiado los poderes psíquicos ¿para qué? Para hacer un mal uso, para espiar al otro, para averiguar lo que tiene, lo que esconde, para saber cómo entrar hoy en día con el espionaje industrial. Esto lo utilizan, pero esto lo ha utilizado Annie Bennett con Krishnamurti y tantos otros. O sea, mal uso, queridos, mal uso, no importan, mal uso. Los poderes solo indican facultades extendidas. Un hombre posee facultades, una mujer limitadas y es miserable. Quiere expandir sus facultades para poder ser feliz. Pero considere si eso será así. Si con percepciones limitadas uno es miserable, con percepciones extendidas la miseria debe aumentar proporcionalmente. ¿Por qué? Por el uso. Los poderes ocultos no procurarán felicidad a nadie, sino que lo harán completamente miserable. Además, ¿para qué sirven estos poderes? El presunto ocultista, el SIDA, S-I-D-D-H-A, desea exhibir los SIDIS, los poderes ocultos, para que los demás lo aprecien. Pero esto es poderes ocultos, es la capacidad de generar dinero. También, también, realmente tú lo tienes y tú te dedicas a contarle a todo el mundo para que el mundo lo vea. ¿Qué has hecho tú en tu vida para conseguir eso? Esto lo tenemos todo el tiempo. Busca aprecio y si el aprecio no viene, no será feliz. Debe haber otros que lo aprecien. Por eso es tan importante esa frase que dice cuando Jesús cura, hablando de Jesús, que seguramente ni era consciente. Eso es lo que significa. Debe haber otros que le aprecien y hasta puede encontrar a otro que posea poderes más elevados. Eso le pondrá celoso y generará infelicidad. El ocultista más alto puede encontrar a otro más alto todavía y así sucesivamente hasta que llegue uno que lo vuelve todo por los aires en una brilisera de ojos. Ese es el adepto más alto y él es Dios. O el sí mismo o el reino de Dios está en ti. ¿Cuál es el poder real? ¿Es acrecentar la prosperidad o establecer la paz? Eso que resulta en la paz es la perfección más alta. Sin embargo, la gente corriente en América, en Europa, toda América, no apreciarán una actitud tal y desearían una exhibición de poderes e instrucciones con disertaciones, etcétera, muestras de. Las disertaciones pueden entretener a los individuos durante unas horas sin mejorarlos. Por otra parte, el silencio es permanente y beneficia a toda la humanidad. Pero el silencio no es comprendido, no importa. Por el silencio lo que se entiende es elocuencia. Las disertaciones orales no son tan elocuentes como el silencio. El silencio es elocuente y elocuencia incesante. El maestro primordial es el ideal. El silencio es el silencio, el sí mismo. Pero entonces los discípulos van a buscar al maestro. Todo esto está bien. Ahora uno debe ser buscado por sí mismo y ayudado por sí mismo. Usted debe entender que el poder que le creó a usted es el mismo que ha creado al mundo. Si puede cuidar de usted similarmente puede cuidar del mundo también. ¿Qué piensa del alma perdida mencionada por Jesucristo? Piense en qué es lo que hay que perder. ¿Hay algo que perder? Lo que importa es sólo aquello que es natural. Eso debe ser eterno y no puede ser experimentado. Todo lo que nace debe morir. Todo lo que se adquiere debe perderse. Ha nacido usted, usted es siempre existente. El sí mismo nunca puede ser perdido. Ese es el concepto de la eternidad. El Buda aconseja el sendero óctuple como el mejor para que nadie se pierda. Sí, los hindúes llaman a ello raya yoga. Se aconseja el yoga para un aspirante espiritual. El yoga ayuda al control de la mente. Pero no conduce a los poderes ocultos que se dicen que son peligrosos. pero usted distinguió su pregunta con la palabra un aspirante espiritual. Usted no quería dar a entender un buscador de poderes. y aquí queridos he dejado que pase este silencio os dejo con Ramal Samaharsi de que vamos a seguir haciendo algunos textos y extractos porque a mí me parece creo que uno de los más preclaros en esto del camino. Os envío un abrazo poderes ocultos que los tenéis todos ahí sacarlos y no presumir que nos gusta mucho presumir imaginar bueno no digo nada un abrazo nos vemos mañana chao chau